Y con ustedes, Molotov, y ellos que aparecen bajo un bombardeo de aplausos y rayos láser, sueltan el abracadabra, o la bola de indocumentados, la manada se crece. Este libro se llama Hot Sur porque es un homenaje al sur. Es un libro que tiene como escenario a los Estados Unidos. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero, no me digas frijolero, pinche gringo putañero. Y ella es tremecida de power mexicano. Es la historia de tres migrantes, una madre, Bolivia, y sus dos hijas, María Paz y Violeta, que van al norte buscando una vida mejor. La diferencia de este libro es que lo se escribe ya en el momento del desplome del sueño americano. Las protagonistas ya no están buscando la manera de entrar, sino cómo salirse. Y abajo los muros, ya lo dijo Pink Floyd. Y abajo también los muros de Manning Pox, grita María Paz, y sin dejar de brincar, se echa una lágrima por Mandraex y sus demás compañeras de cautiverio. Y terminan recurriendo a todo el ingenio, la astucia, la inteligencia de sobrevivientes que tienen estas tres mujeres. Ya no hay quien pare esta misa endemoniada, ni hay mejor consigna que estos mantras chavacanos. Y aquí llegan muy altos los que nunca llegan a nada.